En la jornada informativa de hoy daremos a conocer los hechos que fueron noticia durante esta semana en Nicaragua y el mundo. Iniciamos. La fase final de la Liga de Vólibol de Primera División Femenino 2021 arrancó este miércoles 25 de marzo con el primer encuentro entre las Leonas de la Alcaldía de Managua y el Real Estelí en el Polideportivo Alexis Arguello. Previo a este encuentro se hicieron presentes a los entrenadores de los ocho equipos que durante tres meses participaron de esta fiesta deportiva en la rama del vólibol femenino para recibir un reconocimiento por su ardua labor y participación. Este primer juego fue a favor de las Leonas de la Alcaldía de Managua, donde las capitalinas certificaron su victoria dejando un marcador de 3 a 0. Para esta Liga de Vólibol Femenino se jugaron un total de 17 partidos, 14 en ronda regular y 3 en semifinales. El próximo encuentro se llevará a cabo el día sábado 27 de marzo y de llegar a un tercer partido será el miércoles 3 de marzo. Trabajamos mucho estos dos días sobre los errores de Estelí, mejoramos un poco lo del nuestro y gracias a Dios pues salió la victoria fácil, no la esperábamos tan fácil, pero una victoria y bienvenida en cualquier momento y en cualquier situación. Entramos contentas, emocionadas de comenzar con paso firme, era muy importante para nosotras comenzar bien este primer partido, creíamos que iba a ser un encuentro un poquito más complicado, más difícil, pero bueno lo mejor es que las cosas se dieron rápidas 3 a 0, así no evitamos lesiones y esperamos cerrarlo el sábado. La playa de Paso Caballo ubicada entre Corinto y el Realejo en el departamento de Chinandega fue el escenario de la tercera parada del Tour Nacional de Vólibol Playa que se llevó a cabo este 21 de marzo. Estamos participando con 15 equipos de mujeres y en todo el tour, ¿verdad? 15 de mujeres y 25 de varones. O sea, es una buena cantidad de parejas participando en este evento. Ya en este evento, en las dos primeras paradas, jugamos todos contra todos, unas semifinales y finales y ahora en esta fase separamos los equipos en dos. Una parte de los jugadores, nueve parejas de las mejores que están en el tour como un grupo élite y las otras van a estar en otro grupo, el grupo A, y van a ser premiados con medallas igual que los demás, ¿verdad? Entonces vamos a hacer premios para los dos grupos individualmente. Por segunda ocasión, la pareja conformada por Jefferson Cascante y Denis López se quedaron con el primer puesto en la categoría masculina al derrotar a Gerson Contreras y Winston Calderón. El tercer lugar lo ocupó Kevin Hilario y Carlos Solís, tras no presentarse a la cancha Dani López y Rubén Mora. Contento con el resultado, si bien es cierto, pues no hemos ganado aún nada, estamos aún en la pelea, estamos primeros en el ranking, pero vamos a seguir trabajando para esa final. En la rama femenina del grupo élite, Xiomara España y Cheryl Zelaya vencieron a Anielca Alonso y Morena López, quienes en la parada anterior se posicionaron en el primer puesto, mientras que la dupla formada por Dulce Hernández y Naima Silva ocuparon el tercer lugar. Creo que muy feliz de haber llegado a la final, creo que poco a poco vamos mejorando ciertas cositas que nos están haciendo muchas dificultades. Pudimos hacer un mejor trabajo, pero muy feliz de haber llegado hasta donde estamos. La Federación Nicaragüense de Fútbol realizó una conferencia de prensa donde el director técnico Juan Vita dio a conocer la lista de los jugadores seleccionados para los duelos de cara a las eliminatorias mundialistas Qatar 2022. Nicaragua debutará este sábado 27 de marzo contra Islas Turcas y Caicos en las eliminatorias de la Copa Mundial Qatar 2022 dentro del grupo E de CONCACAF que completa Belice y Haití, ya que Santa Lucía se retiró de último momento. Bien, bien, el grupo está bien, se sienten bien los jugadores, están bien entre ellos, que es lo más importante. Empieza una eliminatoria nueva para Qatar, tenemos un grupo muy difícil, tenemos un grupo con un rival al que todos dan como favorito y yo entiendo, realmente por el historial entiendo que puede ser uno de los favoritos, pero nosotros queremos competir ese grupo hasta el último partido y estamos enfocados en eso. No le queremos dar ventaja a nadie, ni al primer partido, ni al segundo, ni al tercero. El partido se realizará a las 2 y 30 de la tarde hora nicaragüense en República Dominicana, ya que Islas Turcas y Caicos no cuenta con un estadio avalado para estos juegos. Avanzamos con más informaciones. Luego de 10 partidos disputados, Frente Sur Rivas es el líder del torneo de baloncesto Carlos Ulloa en memoria con 9 victorias y una derrota. Los ribenses superan apretadamente a Leones de Managua y Tipitapa, que tienen 17 unidades cada uno. Frente Sur Rivas es el máximo ganador con 9 victorias, seguido de los Leones con 8 triunfos. Este martes 23 de marzo en juegos de reprogramación se enfrentan Real Esteli vs Leones y Titanis vs Chinandega. La Federación Nicaragüense de Taekwondo participó este 20 y 21 de marzo en el evento de Argentina Online Open 2021. En este torneo, los atletas pinoleros consiguieron 5 medallas de oro y una de plata, ubicándose en la cuarta posición, quedando arriba de Bolivia, Canadá, Australia, Rusia y otros más. De esta forma, se sigue promoviendo la participación de la modalidad de punce a nivel nacional e internacional. Por otra parte, el atleta Elian Ortega ganó medalla de oro en el Campeonato Universitario de Taekwondo realizado en Costa Rica. Me siento bastante feliz, es prácticamente todos los años el campeonato más importante, prácticamente un mundial, es el campeonato más grande de América, van atletas de prácticamente todo el mundo, especialmente este año, que todavía seguimos con la modalidad en línea, se prácticamente duplicó la cantidad de participantes en mi modalidad. Así que estoy bastante feliz de haber, a pesar de la cantidad de competidores y del gran nivel, de nuevo haber ganado otra medalla de oro para Nicaragua. En este mismo orden, el Colegio Nuestra Señora del Rosario acogerá la Copa de Taekwondo Esteli 2021 a efectuarse este domingo 28 de marzo. Este evento contará con la participación de diferentes academias de los departamentos en las categorías infantil, cadete y juvenil, en las modalidades de punce y quirugi. Asimismo, se incluirá la realización de sistemas de puntuación y peto electrónicos Daedo G2. Esperamos que ya estén participando aproximadamente más de 300 atletas de todo Nicaragua y la verdad es que ese ha sido nuestro objetivo, que sea masivo la participación de cada evento que hacemos y esperamos que Esteli no sea la excepción, ya que actualmente me he comunicado ayer el presidente departamental que ya ha tenido más de 300 atletas inscritos. También se llevará a cabo otro campeonato nacional en la capital con el objetivo de masificar el taekwondo en el país. Iniciamos nuestro recorrido por la agenda olímpica. El relevo de la llama olímpica inició su recorrido de 121 días por todo Japón para concluir su viaje el 23 de julio, día de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Unos 10.000 portadores se encargarán de transportar la antorcha olímpica, siendo las miembros del equipo de fútbol japonés campeonas de la Copa Mundial FIFA 2011 las primeras en el relevo. El relevo de la antorcha olímpica se llevará a cabo en las 47 prefecturas de Japón, pasando por unos 857 municipios o locales, y no solo visitará sitios del patrimonio mundial y lugares históricos como el Monte Fuji y el Santuario de Itsukushima, sino también las áreas afectadas por el desastre de 2011 que están todavía en proceso de recuperación, con el objetivo de dar esperanza e inspiración a personas de todo el país. En el bloque de noticias internacionales, la Comisión Especial de Centro Caribe Sport visitó este 17 y 18 de marzo Mayagüez, Puerto Rico, ciudad candidata para organizar los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022. La Comisión Especial estaba integrada por Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sport, así como Jimena Saldaña de México, quien es presidenta de la comisión, y Henry Núñez de Costa Rica, miembro de la comisión. La otra sede candidata es San Salvador, que próximamente recibirá la visita de la comisión. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe estaban previstos a realizarse en Ciudad de Panamá, sin embargo renunció a su organización por la pandemia del COVID-19. Mayagüez organizó los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2010, mientras que San Salvador los albergó en el 2002. World Athletic anunció el lanzamiento de un museo virtual de atletismo en 3D, el cual aporta un nuevo nivel de innovación y tecnologías creativas al mundo del deporte. Este museo de atletismo mundial es el primer museo de deportes que se establece únicamente en el mundo digital. El museo ofrece a los visitantes una experiencia virtual única, destacando a los campeones de atletismo clave de cada continente, a través de contenido interactivo realista, que incluye artículos donados por los atletas que ayudan a contar la historia del deporte. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a disfrutar de nuestra transmisión en vivo del segundo encuentro de la final de la Liga de Vole y Vuel Femenino de Primera División. Recuerde, solo por el canal Olímpico de Nicaragua. Nos vemos en la próxima edición.